Dame un pato ¿Qué te cuesta? Dos pesos no van ¿Y pica o no pica? No lo pica Te lo cojo Te lo cojo ¿Qué te cuesta? Te cuesta ¿Y si te cuesta? ¿Qué te cuesta? Te cuesta pero ¡Cuánto crucesas! Piénsala en tu... Adivina cuánto... Hazela adivina... Como a tres pesos... ...un minús... Dos pesos... ¡Dos centos! No sé por qué tengo el copete verde... Se lo compro, hermano ¿Le hace así? ¿Pica? Poquito ¿Por qué te lo compro? Pues yo te lo vendo Un aplauso, un aplauso Está bien Vamos a ver quién va ganando Aplausos al concursante número uno Al concursante número dos Al tres Antes que nada quiero que le brinde un fuerte aplauso Al profesor Fermín que está de aquel lado Alza la mano, profe Sin pena Está bien, está bien Para esto vamos a la última ronda A esta última ronda Antes de salir a vender el pato Se avientan el pelo hacia atrás Conste que este no me sale Si me sale, me aplaude No me chifle, no me chifle ¡Acha! Hola, guapo Hola Hola Si le está saliendo el foto que lleva adentro Te vendo un pato ¡Ay, no! ¿Cómo no? Si te lo vendo Ay, bueno ¿Cuánto cuesta? Ay, pues para ti Si quieres se lo doy gratis Ay, no, no Dime cuánto Dos peces ¿Dos? Sí, dos ¡Ay, desprecio de perra! Oye ¿Pica? ¿Un poquito o mucho? Ay, pues para ti lo que quieras ¿Me pique mucho? Ay, pues que va a picar mucho Te lo compro Te lo compro Pues se toma Ay, eres una loca Un aplauso Un aplauso Para esto Pie izquierdo adelante Y el otro hacia atrás La mano derecha Y la izquierda Con el dedo índice En los dientes Ahora sí Pase a vender el pato Son unas locas Ay, espérate Mani, mani Me vende este pato Ay, ay, ¿cuánto vale? Dos peces Sí, es Sí, es Te vale dos pesos Ay, este ¿Pica o no pica? Pues pica Pero No, pica Este lo compro Te lo vendo Mua Hola Hola ¿Qué querés? Dime ¿Se vende el pato? Oye Es que estás vendiendo el pato Le estás conquistando ¿Quanto precioso? ¿Cuánto precioso? ¿No lo digo por?